A Dios pues su bendición y entregarle la conversión de nuestro corazón significado pues en este presente que hacemos como comunidad, oremos A ti Señor y Dios nuestro elevamos hoy nuestra oración hecha de avanza y acción de gracias Tú eres el único Señor absoluto y perfecto que nos salve Le damos gracias por esta imagen de San Juan que nos recuerda tu amor y tu presencia en medio de nosotros Pues en tus santos vemos un ejemplo luminoso de fidelidad a ti y de compromiso por vivir en el Evangelio A ejemplo de San Juan Evangelista que veneramos con devoción como patrón de este pueblo Haz que su ejemplo sea un estímulo para nuestra forma de vida cristiana Y acepta Padre bueno nuestra alabanza junto con la súplica filial De sentir siempre tu presencia y tu salvación a través de todos los signos e imágenes Que nos recuerdan tu peregrina amor hacia nosotros por Jesucristo nuestro Señor Amén Cantamos el himno de gloria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!